Lili D'Alessio Foundation bajo una iniciativa creada por su fundadora Lili organizó una campaña de donación de morrales también conocido en algunos países como mochila y útiles escolares Esta es la ciudad donde venimos para hacer la donación donde muchas personas vengan La comunidad escogida fue el Instituto Skinner con su fundación Gustavo Martínez Caffin localizado en el corregimiento de La Boquilla a las afueras de la ciudad de Cartagena, Colombia Lili, apoyada por su familia, amigos y miembros de la comunidad donaron a la campaña online y además hicieron una venta de limonada organizada por el hijo de Lili, Don Niños de comunidad vulnerables recibieron 62 mochilas llenas de materiales escolares El objetivo de la campaña, más allá de darle los útiles es de motivarlo a que sueñen en grande que no permitan que nada ni nadie los aparte de cumplir ese sueño que llevan en su corazón Y los niños ahora van a dar las gracias a todo lo que hacen posible esto que estamos haciendo en el día de hoy Vamos a escuchar Gracias papita por permitirme Gracias amor Sinceros deseos de colaborar con esta comunidad y esta institución Este febrero del 2019 va nuevamente a entregar en la ciudad de Cartagena Si usted se quiere unir a esta campaña Contacte a Lili D'Alessio al 610-800-6583 Y vea cómo usted puede hacer la diferencia en estos niños